El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz sigue con los mismos pendientes, según las observaciones que recibió en la glosa ciudadana de su cuarto informe de gobierno. Los escasos avances en las auditorías fue la primera crítica que enfrentó el mandatario estatal y su gabinete. Solo una de 15 denuncias penales interpuestas en el presente sexenio en contra de exfuncionarios ha terminado con un castigo de seis años de cárcel. Se trata de un caso del 2014 referente al robo de 1.5 millones de pesos en el manejo del boletaje del Teatro de Goyado, informó la Contralora del Estado, Teresa Brito, quien atribuyó el letargo de estos procesos a los amparos promovidos por los señalados. Quiero decirles que de 172 auditorías pendientes llevamos avanzado el 70%. Eso no es precisamente un mal trabajo. Las auditorías que se inician se tienen que cerrar. De no hacerlo es como de venir de ningún lado e ir hacia ninguna parte. En el presente año presentamos dos denuncias por una serie de inconsistencias en el control interno de prestaciones en la dirección de pensiones del Estado. Estas denuncias se presentaron en el mes de diciembre y se están realizando las diligencias de la integración de la averiguación. La directora ejecutiva de Fundar, Aide Pérez Garrido, evidenció la falta de equidad y pluralidad en el panel de especialistas de esta glosa ciudadana. De los 16 invitados a revisar el informe, solo tres fueron mujeres y no hubo representación de los colectivos de familiares de desaparecidos. Los colectivos de familiares y personas desaparecidas tendrían que estar aquí, tendrían mucho que aportar para tener un diálogo más directo. Y también me gustaría saber cómo es su relación con los colectivos de familiares de víctimas. Fue conocido que hace un tiempo algunas organizaciones se pararon de la mesa de diálogo, que hubo alguna ruptura. Entiendo que hubo el intento de volver a sentarse a la mesa. Es muy interesante para nosotros saber cómo están incorporando a las familias y a los colectivos de víctimas como parte de sus estrategias en esta materia. Al responder los cuestionamientos de Fundar, Aristóteles Sandoval Díaz admitió que su gobierno tiene varias deudas en seguridad para bajar la incidencia de feminicidios, homicidios dolosos y personas desaparecidas, así como el perfeccionamiento de la atención de víctimas. Para nosotros el tema de feminicidios que no estaba legislado antes de mi administración, que hoy con mi administración le hemos dado visibilidad al delito, si bien ha crecido la denuncia, también ha crecido la protección, el seguimiento, las instituciones al amparo de las mujeres. Es un reto también que tenemos. Otro de los problemas desaparecidos es un tema que se ha dado baja intensidad desde hace 12 años en Jalisco. Cuando llegamos había un número alto de desaparecidos y hoy mantenemos, es decir, se contuvo. En materia económica, Sandoval Díaz habló de los retos inmediatos. Expuso que existe la necesidad de emprender junto con la iniciativa privada una estrategia que mitigue los daños que ocasionaría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que cumpliera sus políticas proteccionistas. Otros cuestionamientos hechos al gobernador estuvieron relacionados al impacto del programa de mochilas con útiles en la reducción de la deserción escolar, así como al combate del cambio climático con acciones de saneamiento del río Santiago y a la transformación del transporte público. El mandatario respondió que el programa escolar tiene otro enfoque, ayudar a la economía familiar, y que este año es el plazo para implementar el modelo de ruta empresa del transporte público. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina García Solís. Gracias. 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 Gracias.